¡Torero! Señoras y caballeros, hoy se ha agregado una atracción. Queremos presentarles a esos locos comediantes. Dependemos de nuestro equipo de producción que consiguiera una carretilla con una cabeza de toro adelante. Es el aparato que usan los toreros para entrenar. ¿Qué es? ¿Una carretilla con una rueda o una cabeza de toro adelante? Una cabeza de toro. Uno hace de toro, yo hago de toro. Pero usted haga de toro. Ahí está. Viene Cuernos y yo... ¡Olé! Si tuviéramos lo que la producción no consiguió, sería así. Yo haría esto. Él está con la carretilla. Y yo haría así. Viene y yo... Hacemos los pases. Bueno, eso no va a poder ser en este programa, que era el programa indicado para hacerlo, porque es un programa que estamos haciendo en España. ¡Sube la música! Vamos con la música arriba. En realidad, esta cuestión de la talud, que no tiene nada que ver con Barcelona. Lo cierto es que hubo una feria allí en Barcelona que presentó celulares al mundo, que presentó también soluciones móviles y alguna que otra curiosidad que tiene que ver con el mundo móvil y que no es exactamente un celular. Pero para ver más de los anuncios, de las novedades, de las noticias que pasaron en Barcelona, mirá que el informe. El plato fuerte de Samsung, el Galaxy S8, todavía no se sirvió. Para conocerlo, habrá que esperar al 29 de marzo, cuando se va a presentar en Nueva York. Pero la empresa coreana estuvo en Barcelona y presentó sus nuevas tablets. La Galaxy Tab 3, de 9,7, y la Galaxy Book, con pantallas de 10,6 y 12 pulgadas. Las dos tienen características similares, como Samsung Flow, un sistema seguro para compartir documentos, porque utiliza la huella digital para autenticar el usuario. Además, incluyen un lápiz óptico y baterías de larga duración. La Tab ofrece 12 horas de reproducción de video, que es lo que más gasta en una tablet, y la Book, 10 horas. La Galaxy Tab está más cerca de un teléfono grande, con un procesador Snapdragon de 4 núcleos. Las Book, en cambio, son prácticamente computadoras. Tienen procesadores Intel de séptima generación, que acompañadas por 4 GB de RAM, permiten que con un teclado se transformen virtualmente en una notebook. Además de las tabletas, Samsung presentó también un joystick para su casco de realidad virtual, el Gear VR. Es un mando ergonómico realizado por Oculus, que permite manejar mejor las funciones del casco, sin tener que tocar el teléfono. Tiene un touchpad, un gatillo ideal para los juegos, y teclas varias para que al sumergirnos en la realidad virtual, no tengamos que poner pausa y sacarnos el casco para apretar botones. Lenovo, la marca dueña de Motorola, presentó en España la quinta generación de sus equipos de gama media, los Moto G. Como siempre dijimos en el programa, estos Celus son una excelente opción por su gran relación precio-calidad. Los Moto G5 vienen en dos opciones, común y plus, con pantallas de 5 y 5,2 pulgadas, respectivamente. Ambos corren Android 7, tienen una batería de larga duración con carga rápida, y las funciones habituales de moto, como notificaciones con la pantalla bloqueada, o gestos para activar funciones como la cámara de fotos. Los dos equipos además mantienen el gran lector de huellas digitales que ya incluía el Moto G4. En varios lugares del mundo salen a la venta en marzo, todavía no tienen fecha aquí en Argentina. La marca de autos Porsche se metió en la tecnología con una computadora convertible y un diseño espectacular. La bautizaron Book One y es una dos en uno que se parece mucho a la Surface Book de Microsoft. Tiene una pantalla de 13,3 pulgadas que se puede girar en 360 grados, procesador Core i7, 16 GB de RAM y puertos USB-C y USB 3.0. Además, incluye un lápiz óptico que se pega al costado de la máquina como un imán. La Book One tiene un diseño muy interesante y algo que a los fanáticos de los autos los hará pensar en gastar los 2.500 dólares que costará. Tiene el logo de Porsche. La realidad aumentada tiene un nuevo aliado en forma de cubo. Este dispositivo, el HoloCube de Merv, es el aliado perfecto en los cascos de realidad virtual porque permite poder agarrar algo en los juegos o en lugares en los que solamente tenemos cosas virtuales pero no hay objetos manipulables. También permite usarse para funciones educativas. Por ejemplo, los chicos podrían ver un cráneo en vez del cubo y rotarlo y analizarlo para entender a fondo cómo está conformado. El HoloCube se puede usar tanto con un casco de realidad virtual para mejorar la experiencia o con la cámara del teléfono para una forma de realidad aumentada en la que vemos algo diferente que lo que hay en el ambiente. ¿Sabés qué es lo único que tenemos de España? ¿Qué tenemos? Chorizo colorado. El corazón. Chorizo colorado. Sí. Tenemos para la picada que vamos a comer ahora. Sí, ahora ya. Hay un poquito de chorizo colorado. Sidra tirada. Sí. Bien, me gusta. Que conseguimos, sí. Y un quesito manchego. Bien, me gusta. Está bueno. Bien. ¿Sabés que la sidra no tiene gas? La sidra que compras en España. Yo viví en Pamplona que hay mucha sidra artesanal. Y en realidad lo que logran, o sea, el poco gas, la poca burbuja que logran es cuando hacen golpear al chorrito de sidra contra el vaso. Por eso lo sirven así. Lo tiran de arriba. Exacto. Te vas a un bar en Cataluña y te tiran la sidra de acá. Y es rara, porque es agria, es rara. A mí me gusta. No, acá es más, no más. Esta es la otra. Es sidra tirada local, de la que nos gusta. Tapón de plástico. Tapón de plástico. Es más, me parece que vino en lata. Es lata, es lata. Claro, tirada es tirada, es que la tiramos así. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa y todos los programas de TN Tecno que están, por supuesto, en Rabioso HD, en youtube.com, barra TN Tecno. Y nuestras existencias digitales. Subsisten, viven, conviven en orgullonel.com y también todas las noticias actualizadas al minuto, meme, bye meme, están en tn.com.ar, barra tecno. No vayan a entrar a otra sección. La única que nos interesa es Tecno. Tn.com.ar, barra tecno. Hay mucho otro material por otros lados, si quieren interesarse por política o esas cosas, pero yo sé que ustedes están esperando noticias de Tecno del Fondo. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Chau. No salió muy español. No salió muy español. No, es bueno, pero porque empezamos con Justin Timberlake. Ay, Justin Timberlake. Babur, ¿en serio el productor eligió esa canción para entrar? Es una canción para entrar a un cóctel. Ahora sí bonito, ¿en viste? Ah, ¿con qué quieres pelear, eh? Hay un video dando vuelta, viral, de nuestro productor, Alejo Zagelsky, y de mí, de mi mismísima persona, justamente cantando la canción de Justin Timberlake en un auto. No sé si va a aparecer ese material, pero yo les digo, por si aparece en algún momento, no es mío. Me hackearon el teléfono. Teift, se ha cose Ferrer, tedetrae el teléfono. No sé si divieras si enfocas si muesteres. Teift, se ha cosewar. Gracias por ver el video.